El 25 de febrero de 2013, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulgó la reforma constitucional en materia educativa que modificó los artículos 3º y 73. En septiembre del 2013, pese a la oposición, firmó la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente. Estas modificaciones son rechazadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, acusando que esta ley no tome en cuenta los contextos regionales, económicos y sociales. Entre los puntos más importantes de esta ley son el concurso para la designación de las plazas, evaluación obligatoria a los docentes, la realización de los censos en las escuelas, realizar auditorías a las cuotas sindicales, regular las cooperativas dentro de los centros educativos y castigar a los faltistas. Sin embargo, esto ha provocado que en Oaxaca la Sección 22 inconforme, al sentirse dañados en sus intereses y beneficios personales, sin importarle el futuro de la niñez oaxaqueña. Así lo señaló la diputada local por el PRI, Carmelita Ricardes Vela. Es que los niños de Oaxaca, sobre todo los más pobres, tengan derecho a una buena educación como los tienen los que con esfuerzo pueden pagar una escuela particular. Están quitando sus derechos laborales, ellos podrán recurrir a los tribunales laborales y defenderse, pero sí les están obligando a que cumplan con la obligación que tienen de educar a nuestros hijos sin que falten a clases de manera tan seguida y tan arbitraria. La legisladora local aseguró que la lucha magisterial está infundada, además de que están malinformando a los padres y madres de familia al decirle que ellos pagarán los gastos de los centros educativos cuando éstos pasarán a ser parte de la federación. Carmelita Ricardes detalló que los diputados locales deben asumir su responsabilidad para aprobar la ley que Oaxaca necesita y así cambiar la ruta en el sistema educativo de la entidad. En donde está lo que yo veo como un riesgo, por ejemplo, la constitución dice que los maestros se deberán, deberán presentar examen y deberán ser evaluados y eso puede decir en la en la constitución y ahí parecería que estamos armonizando la constitución, pero si en la ley secundaria ponemos que quien va a evaluar a los profesores va a ser el mismo sindicato como parte de la comisión de evaluación, pues va a dar razón de lo mismo. Es como si yo diría que a los estudiantes los van a evaluar los estudiantes, ¿no? Entonces, hay un instituto, el Instituto de Evaluación Educativa Nacional, ¿no? El INDI, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y ese es el instituto que de acuerdo a la constitución es el que está facultado, pero si aquí en la ley secundaria creamos una comisión para la transformación educativa, que es la que va a evaluar junto con el INE, y ahí nos metemos como juez y parte, pues yo creo que es muy fácil suponer lo que va a suceder. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.